¿Qué hubo? Pues el día de hoy me traje a este men al cine Estoy muy emocionado, vamos a ver una película que estoy esperando mucho, así que ahorita nos vemos Vamos a ver la película Pero antes de ir al cine vinimos a comer algo Hace hambre Pero ¿para qué? Si íbamos a ir al cine y podemos comer palomitas y todo ¿No las invitas? ¿Para qué crees que te traje? Pues ahí ya está comiendo Luis sus cosas Pero lo que no sabe es que lo traje realmente a trabajar a ver qué tan cinéfilo es Eso es lo más malvado que podría imaginar Pero él no lo sabe, así que ¿Estás listo Luis? Estoy nervioso, ya quiero verla ¿Para qué me llevas a la taquilla si dijiste que ya no es teniente? Oh, espérate Hola, buen día, bienvenido Hola, buen día Ya lo traje a trabajar ¿Qué? Perfecto, entonces yo nada más voy por sus uniformes Claro, pero si por sus uniformes Claro, tienes que trabajar también aquí Pero no, yo lo traje a trabajar y yo voy a grabar Si quieres grabar, entonces tienes que trabajar Maravillosa jugada No, yo, no, espérate No, pero yo, yo, no, no, espérate No Voy a conectar Va a estar bien, será divertido No, resulta que tú eres el que se va a divertir Aquí tienes sus uniformes Oh, por Dios, el poder cinepolito en nuestras manos Mucha energía solar en la palma de mi mano Puedes ir a ponerla y te lo veo aquí en un rato Pero no me va a quedar Pueden, comen Esto será divertido Pues bueno, ahora vamos a la pequeña parte de los baños para cambiarnos, ¿no? Sí, ¿no? Hola, hola, con permiso Hola 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 Esta es la salita donde nos pusimos pues los uniformes Y aquí afuera está la zona de lockers donde los cipolitos guardan sus cosas Pero a ver, está chido, cada quien tiene su llaverito y... Y tiene sus dibujos y toda la cosa Está decorado, me siento como un Hollywood art Sí El Kevin El Kevin Hola, esta madre, compa Estamos listos, con el uniforme Estoy listo A mí me queda muy pequeña Y a mí me queda muy grande Pero vamos a empezar con este primer día ¿Nos vemos bien? ¿Qué es eso? No saben lo que les espera XD Miren esto, está bien bonito Son como varias canastitas de los empleados de Cinépolis Pero ¿qué significa? ¿Cómo para qué son? Ah, son para que cuando, no sé, un subgerente o cualquier personal del cine Nos den un reconocimiento y nosotros los ponemos en la cajita Ok, son como una sala de trofeos o algo Órale Mira cuántos reconocimientos Mira, él tiene un montón Checa Oye, sí Qué loco Qué padre Ah, ella no tiene Oh, pobrecito No me lo pongo Nadie se ha preocupado tanto por mí Deje ahí Oh, aquí, yo trabajo, aquí ya No, hasta que tengas tu canastita Ay, sí, sí Pues ya por aquí, ya acabamos Ah, mira No te sabes el tren ¿Qué hace? Grabando ¿Eso para qué es? Para checar Para checar ¿Qué? Entra Ah ¿Cómo funciona? Nada más pones tu cara y te aparece Oh El futuro es hoy, oíste, viejo No te lee No existo aquí en la base En mis tiempos existía tarjetita Mira cuánta tecnología ¿Y por qué no estás en uniforme? Hola, buenas tardes ¿Qué te podemos dar? Hola, dos boletos Sí, claro ¿Para qué película? Para la sirenita Ok ¿Qué? Ya está todo listo Ya estamos aquí en la taquilla Y aquí nos van a dar una pequeña explicación Este, en cuanto llega el cliente Saludan cordialmente Buenas tardes Bienvenidos a CINAPOLIS Este, y le solicita su tarjeta Club CINAPOLIS En caso de no tenerla No hay problema Este, ejemplo Terpoidel Para la película de Guardianes de la Galaxia A las 2.40 Preguntas en número de boletos Son, es un boleto Picas Y después Le das en las manitas Le indicas que los asientos grises Estos son los disponibles Azules son los ocupados Y que el verde es la selección Y manitas otra vez Y aquí ya es el de cobras Confirmas su compra Y le cobras la cantidad de 100 Después te da el dinero Y le confirmas el billete Y ya Le picas 100 Y después ya nada más Le das en manitas Ok, pues no se ve tan difícil No, yo no puedo Renuncio Oh, no Solo es darle a los botoncitos Seleccionar qué función Qué horario Eso está fácil Los asientos Y pagar Y listo Lo difícil Va a ser el cliente ¿Qué tal que nos toca un cliente Propotente o algo? No creo Cinco minutos después Hola Ya no llegué a mi función Entonces quiero otros boletos Ok, ¿qué película era? La de la sirenita ¿De qué hora era? A las 3 de la tarde Ok Sí, ¿a cuál la quieres cambiar? Es la que tengas así como más cerquita De horario La siguiente sería hasta las 5.20 ¿Está bien? Ay, no, no te eso te dices Es que es un buen tiempo No Es la próxima que tenemos Y es subtitulada Y es subtitulada No, la pedí en español Bueno, pues ya Ya ni modo Ya Está bien A ver, acá Oye, no, te equivocaste en la hora O si es una más tarde Y es más temprano Ah, ok Sí, perdón Ahí voy Sí ¿En cuáles asientos sería? Los azules son los que están ocupados Los grises son los disponibles Y el verde es una sugerencia Es que siento que voy a quedar bien abajo Este, pues en la mitad Pero, ay, no es que lo del medio ya está Bueno, ya De la F La butaca 10 Este muchacho me llena de orgullo Señorita primero Por un demonio Este va a salir mal Te dije Este va a ser en efectivo con tarjeta No, no, pero sí Yo ya pagué Lo que pasa es que no pudo pasar a su función Entonces tendría que pagar de nuevo Ajá No, por eso Si no entré ¿Por qué voy a pagar? Yo ya pagué un ¡Otta la ch***a! Es que esta función es nueva Ajá Entonces tendría que volver a pagar No, yo no voy a pagar nada No, o sea No voy a Ya, devuérmeme mi dinero Ya O sea, devuelve el dinero Ay Se nos están yendo los clientes Liza, córrele Dos horas después Oigan, no llega nadie No sé, no entiendo Literalmente está vacío Ya no pasa gente Disculpa, no sabes por qué no llega nadie Ah, es que también tenemos kioscos de venta ¿Cómo es eso? Claro, acompáñame Se están llevando a los kioscos de venta Que son Oh, ya viste esto ¿Cómo funciona esto? Claro Buscas la película que da tu elección Pones Si tienes tarjeta Club La puedes deslizar aquí Agregas tu número de boletos Y seleccionas tus asientos El asiento que prefieras La pantalla está marcada aquí Y si quieres alimentos Nada más Le pones sí Quiero que preparen mis alimentos ahora O no Solo pagar mis boletos O sea, también puedes ir pidiendo los alimentos desde la máquina Asombroso Combo con Ice Sí, acá está Y aquí está Aquí está el combo Ice Ahí ya puedes seleccionar si de mantequilla, caramelo Y si van a hacer jumbo o para llevar Con mi compañero le puedes decir que es para después O directamente con uno de mis compañeros Acabo de ayudar a alguien con sus dudas Lo logré ¿Lo logró? Lisa, ayudé a alguien Sí pude Por fin soy alguien Ya que ya te contraten mejor Ya, necesitan contratarme Sí, va Bueno chicos Pues ya llegó el momento de pasar a la siguiente sección Que es la dulcería Vente, pásale No ¿Por qué no? Porque es solo personal autorizado Pásate hija Somos personal autorizado Ah, sí, es cierto Perdón, se me olvida Se me olvida Perdón, estoy en personaje Ay, ¿qué? Primero nos vamos a poner estas cosas Entonces, esto va en el cabello No me digas Ay, pues yo no sé Yo no decía esto Ay, espérate Tengo que recoger todo mi cabello dentro de la coffee Ay, es una peluca ¿Qué le hace? Que no es peluca, caramba Esto va a estar difícil Espérennos una media hora Pues después de media hora Ya por fin pudo la señorita Se podía quitar simplemente la peluca Pero no quiso No es peluca Tengo cabello abundante real Este es real Oso, oso Eso es mentira Lisa, hay una máquina de icing No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada Te estoy viendo que estás haciendo ¿Qué quieres meter la boca? Es que me gusta mucho el ice Dan ansiedad pero nos regañan Bueno, como primera estancia Se tienen que lavar las manos correctamente Y ahí hay una guía que tenemos aquí Ok Posteriormente entramos aquí Y ya como tal empezamos a trabajar Comenzamos habilitando un punto Y comenzamos a entregar las órdenes Que nos van entregando las mismas tablets Después de eso preparamos los alimentos En un cierto orden Para que no se lleguen a enfriar O a deshacer el producto Ok Para preparar una carga de palomita Debemos de tener el tiered head Que haya este prendido El tiered motor prendido Y la presionamos aquí Ok Después abrimos este y Y le metemos la sal Tienen que ser 30 gramos Y no salen muy saladas Ok Y lo vacías Y cerramos Y listo No está tan difícil ¿No? Al término Empezará otra vez a sonar la alarma Y ya vas a hacer las palomitas Y con la espátula Acomodas todo por arriba En una montaña ¡Qué rico! Lo hicimos bien Y aquí está la máquina de Icy Ahorita vamos a preparar un Icy A ver cómo es Creo que no debe estar tan difícil No creo No se olviden de darle like a este video Porque si vemos una buena cantidad de like Vamos a seguir haciendo videos así Trabajando en lugares super super random Así que espérenselo pronto Así que si llevamos una buena cantidad de like Pues vamos a ver qué próximos trabajos podemos lograr Me puedes dar uno de esos así como los fríos esos como rascados ¿Cuáles? ¿Cuáles los palos? Con los de colores que están allá ¡Ay! El Icy 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 Aquí vamos de nuevo Es Icy Bueno, bueno, oigan Es que tengo prisa Sí, eso Ah, ok, sí, sí Ok, pues vamos a tomar uno de los Icy 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 Dijo frambuesa Ay, no sé A ver, pues le pongo de cereza No creo que quiera dos combinaciones, ¿o sí? Ay Chale, ya la cagué Espérate, Isil hijo de mango Es una combinación de las tres, le va a gustar Vamos a darle su cupote Ahí tienes un No manches No sirvo para eso Pero no, 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 es que no te permite sabor ¿Qué es eso? ¿Cuál sabor pidió? Del agua Pero no hay de uva Pero no hay de uva Pero pues ¿qué es eso? No, es que yo no quiero tu porquería Hay multisabor, hay sabor alcohíri Estamos en el mes del fray, hay sabor fray Ya, 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 adiós Siempre hay una primera vez, ¿no? Pero no así, Luis ¡Despedidos, despedidos! ¡Despedidos! Pues bueno, creo que ya nuestro turno en esta zona Creo que ya terminó Hicimos suficiente ¿Hay algo más que podamos hacer aquí? Ah, sí, pueden hacer algo más Pero no me esperaba esto Que usted siga barriendo ¿Y tú qué? No te rías, Luis, esto no es gracioso Bien barridito, por favor Así te quiero ver, Esperancita ¡Ay, espérate! Eso, muy bien, Esperancito ¡Ay, te falta todo eso de allá también! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Rápido! Ok, pues ahora vamos a intentar estar en otro puesto Porque ya vimos que los demás no funcionó muy bien Y es la sala de producción ¡Órale! Aquí está como toda la base de datos Todo el sistema O sea, aquí se controla todo ¡Ajá! ¡Ahora tengo el poder absoluto! Ahora nos estamos dirigiendo a una sala que está prácticamente vacía Bueno, casi Vamos subiendo para ir a la parte ¿Cómo se llama esta zona? ¡Casita del proyector! ¡Oh, casita del proyector! ¡Ay, ternurita! Vean, es como una puerta secreta aquí ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿Y son unas escaleras y por aquí subimos? Sí ¡Ay, no! ¡Qué genial! ¡Excelente! A mí me gusta mucho ¿Ya me subo? Sí, adelante Espero no perderme ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! Bueno, no, porque si no... ¡Ay, no, bestia! ¡Aperate! ¡Casi me caigo! ¡Lo logré! ¿Vas, Liza? ¡Tonta! ¡A mí se caen pared! ¿Estás ciega o qué, Miguel? No ¿Otra vez? Usted no aprende, ¿verdad? Ok, ya pasamos Y hay un proyector gigantesco Este es el proyector Es el proyector más grande que he visto en toda mi vida Por dos, por dos ¡A la madre! Vean nada más el tamaño de este proyector Y déjate de eso Acá abajo hay más cosas Sí, abajo hay como una computadora Aquí tenemos la temperatura 22 grados También tiene que estar a cierta temperatura Para que no se sobrecaliente Sí, porque esto está muy caliente Y saca mucho... Sí, de hecho, sí Mucho vapor Pero bueno, esto es lo que encontramos aquí En la sala ¡Ay! Se me olvida que eran escaleras Bueno, ya me voy ¡Hasta la próxima! ¡Ay, no! ¡Ay, tengo miedo! ¡No te vayas! Espérate, déjame bajar, ¿sí? Tengo miedo, mamá ¡Adiós! ¡No! ¡Vámonos! Oh, por Dios Creo que ya están prendiendo el proyector Vean esto Ya se prendió aquí Y ya se está proyectando ¿Qué pasará si meto la mano? Pues me dijeron que no se puede Porque puedo quemarme la mano Pero hubiera estado chido Bueno, chicos Ya es oficial Ya son unos cinepolitas Oh, por Dios Son unas plaquitas con nuestros nombres ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué genial! Está increíble Sí, entonces Sí nos contratan Ah, si quieres Lo checamos por correito Y vemos Eso fue un sí o un no Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy No olviden darle like Y suscribirse Y activar la campanita Para que les notifique De los próximos videos Si es que no lo han hecho Así es Y muchas gracias por llegar hasta aquí Y también muchas gracias A Cinepolis Por darnos todo Para grabar este video Que sin ellos No hubiera sido posible todo esto Lo divertimos mucho Y espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión Y... ¡Hasta pronto! ¡Ay! 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 ¡SurơiisiВés Un no ir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.